La espequia del demonio La espequia fue construida por moros impresionantes, ansiosos por alcanzar el Olimpo y ver a los dioses. Las deidades, sin embargo, no miraron favorablemente a su deseo y, en cuanto a la legendaria Torre de Babel, destruyeron esta forma rudimentaria de comunicación entre la tierra y el cielo, enterrando a los constructores blasfemos debajo de ella. La espequia del demonio Los rituales religiosos se emboga entre los pueblos japije en los siglos IX y X AC, al comienzo de la Edad del Hierro. La espequia del demonio